Hola gente, la noche de los cuchillos largos en el que alguna vez fue el poder judicial sigue dando de qué hablar y ya no digamos de qué chismiar. Desde magistradas para abajo, muchos y muchas han visto su cabeza rodar sin mayor explicación que a una limpia, que más que limpia, ensucia todavía más la imagen de la Corte Suprema, si es que a estas alturas eso era todavía posible. Muchos ángulos en este asunto, desde la obligada reflexión sobre cómo los verdugos de tanta gente inocente son ahora los descabezados, pasando sobre cómo los asuntos de la justicia, entre comillas, son dirimidos no por profesionales del derecho, sino por operarios criminales en las sombras, y el hecho técnico de que estamos viendo a un poder del Estado pasando por la guillotina a otro sin que a nadie le tiemble pero ni un cachete. Pero hoy, por razones de tiempo y gusto personal, vamos a concentrarnos en un ángulo en específico. Varios analistas concluyen que la razón para el destase judicial es que la compañera dictadora está remodelando la Corte para dejarla más a su gusto, y teniendo como referencia su guardarropa, sus alajas y sus árboles de la vida, ya sabemos cuán descuajeringados pueden ser esos gustos. La dueña de los brinquitos parece estar preparando el terreno para quedarse con el mandado del marido, pues estaba riendo con todas las piezas del comandante sobre el tablero del Estado. Es irónico, como Ortega, tan celoso y paranoico a la hora de conservar el poder, que ha llegado hasta los extremos de pactar, robar, secuestrar, matar y desterrar a tanta gente por no perderlo, que no duerme imaginando enemigos por doquier que le puedan mover la silla, no se da cuenta que tiene a la mayor conspiradora durmiendo a su lado. Bueno, durmiendo es una licencia poética, esa señora tampoco duerme. Se la pasa maquinando nuevas maneras de reprimir y vengarse de esa lista de enemigos que cada día amanece más larga. Con decirles que en esa lista ya comienzan a aparecer hasta sus propios amigos, uno se pregunta qué pasará con el comandante, si es que para entonces no ha colgado los zapatos burros, cuando la compañera ya le haya cortado todos los hilos de influencia en el Estado. ¿Lo mandarán discretamente a ese otro plano de vida, donde pueda seguir siendo todavía explotable, quizás ahora en la forma de un retrato que puedan añadir a la ya cargadísima decoración de sus tarimas presidenciales, donde ahora será la hora del chingaste de la compañera Rosario, el plato principal de las cadenas nacionales? Esas y muchas otras incógnitas podríamos estar viendo resueltas en menos de lo que canta un Judas. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.